Disfrutaron de su música, de su talento en las tablas y también en las telenovelas. La pantalla chica fue muchísimas telenovelas protagonizadas y donde participó Carlos Pata. Mira, José, así como también todos vas a disfrutar los tips que nos da siempre el Rafael Nieves de cómo gerenciar nuestra economía. Vamos a ver qué nos trae Marisol. Pues sí, muchos tips. Y qué mejor manera de gerenciar o empezar a gerenciar nuestra economía que a principios de semana y aproximándonos a la quincena para hacer buen uso de ese dinero. Vamos a ver qué nos tiene. Pues para ver nuestro querido Rafael Nieves. Adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciatodos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web para bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta particularmente, Acción Empresarial, con la que iniciamos este ciclo de iniciativas, en septiembre del año 2010. Vamos hacia nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompaña el doctor Rosendo Roche, en el directivo de la empresa Intellectum, quienes desarrollan variadas metodologías para la productividad personal y empresarial. Bienvenido, Rosendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Rosendo, ¿por qué Intellectum decidió desarrollar estas herramientas, o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Tenemos que, de alguna manera, lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista, hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que, de alguna manera, las personas que se incorporan a trabajar con nosotros, sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Las personas que nos están viendo, dicen, quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Si sea la imagen correcta. Sí. Básicamente, lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos, de alguna manera, inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de volcar todos esos conocimientos que están dando vuelta en mi mente en algún sitio donde, de alguna manera, yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando queremos, cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las seis de la mañana, pues yo el día, la noche anterior lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema de encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema de encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar a las seis de la tarde y dormir teniendo pendiente que me tengo que levantar a las seis? Duermo más productivamente. Pero quisiera conocer los pasos, por favor. Son cinco pasos que nosotros trabajamos en nuestros eventos. Aquí lo llamamos control de flujo de trabajo. Esos pasos son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Ahora, noten en estos cinco pasos que hay un solo paso de hacer, que es el último, que es ejecutar. Pero para ejecutar eficientemente debemos, de alguna manera, pasar por todos y cada uno de los pasos cumpliendo con los requisitos que cada uno de ellos exige y que nos permite pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael. Nosotros lo hacemos de forma natural. ¿Capturar qué? Capturar todos los asuntos que tenga en su mente. ¿Clarificar qué? Clarificar esos mismos asuntos. Organizarlos. Ubicarlos donde vas a estar cuando lo vas a realizar. Reflexionar. Hacer una misión general de toda tu vida para poder tener las prioridades claras y poder tomar buenas decisiones. Ejecutar. Hacer. Pero hacer ya con tus prioridades claras y definidas y teniendo la seguridad de que todo aquello que haces, en todo momento, es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias al doctor Roseldo Roche por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, directivo de la empresa Intellectum y además con una metodología interesantísima para que eficazmente ejecutes y logres tus objetivos. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael.